El Instituto Los Montecillos ha celebrado el Día de Andalucía en un acto reducido este año por la pandemia en el que se inauguró un nuevo espacio al aire libre en el centro, la Terraza Andalucía, en la que se podrán impartir clases en el exterior y reuniones de diversa índole. Para esta ocasión, el equipo docente con la colaboración de alumnos y alumnas y Canal Cointelevisión también ha realizado un vídeo sobre los tópicos y las realidades de la idiosincrasia de la región. Pretendo un poco concienciar de la nueva realidad de Andalucía, ya no somos el tipismo de lo que se ha vendido siempre Andalucía, sino somos tecnología, innovación, modernidad, todo eso. En la celebración del Día de Andalucía del Instituto Los Montecillos se hizo además un homenaje a profesorado, alumnado y familiares implicados en la actividad académica del centro. A mí es un gran orgullo que me den este premio después de estos cuatro años en este instituto y yo creo que es como un reconocimiento al trabajo después de estos cuatro años en la enseñanza. Es un honor y pertenecer al grupo de salud, porque somos médicos, enfermeros, trabajadores sociales, un equipo desde las limpiadoras, seguridad, todos mis compañeros forman parte de este equipo sanitario en el que estamos luchando contra el COVID. Los centros educativos y toda la comunidad educativa nos están ayudando muchísimo y que hoy se nos reconozca en el Día de Andalucía, la verdad que es un honor. Para mí ha sido una alegría enorme que mi entorno, mis compañeros, con los que pasan tantas horas diarias, pues se hayan acordado de mí para vivir este momento. Pero quiero compartir este reconocimiento con todas las personas que le dan vida a este instituto, porque todas se lo merecerían. El acto fue un momento emotivo para los asistentes que pudieron compartir esta celebración, también para los representantes institucionales que acompañaron a homenajeados y organizadores. Cualquier acto, siempre que hemos ido a un centro educativo, son emotivos, pero en estos tiempos yo creo que se hacen aún más emotivos y más con el significado que tiene. Y bueno, celebrar el Día de Andalucía, yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra Andalucía y tenemos que sentirnos muy orgullosos de ese andaluce y, por supuesto, más orgullosos de todo el reconocimiento que se le van a dar hoy a estas personas. ¡Gracias! ¡Gracias!